de la compañía de seguros State Farm que nos va a hablar sobre un tema que siempre es importante mencionar siempre es importante tocar, lo hemos repetido ya varias veces pero hay mucha información que es muy valiosa sobre todo porque como nos va a explicar ella y en la entrevista lo van a escuchar ahora la muerte de adolescentes por accidentes automovilísticos en Estados Unidos es la principal causa en ese sector de la población así que hay que poner mucha atención a todo eso así que escuchemos la entrevista con Amelia y después si nos queda tiempo hablemos un poco más sobre el tema Hola Amelia, ¿cómo estás? Amelia de State Farm con información muy interesante sobre un problema o una situación vamos a esperar que no sea problema una situación de los adolescentes y los automóviles ¿Cómo estás Amelia? Muy bien Javier, muchas gracias Pues cuéntame, State Farm está como siempre en una campaña para obviamente hacerlos más seguros y los adolescentes son como decíamos empiezan a manejar y empiezan a crear problemas tengo entendido que un adolescente o un hombre menor de 26 años y sobre todo adolescente es el que paga más por un seguro de auto, ¿no? Ah, eso todo depende de donde vives, en tu récord y todo eso pero tienes razón que siempre estamos en campañas para que los adolescentes manejen con cuidado porque como sabes y no sé si a veces sabe pero el manejar o el primer año de conducir es el más peligroso para adolescentes de verdad que es más que peligroso es la causa principal de muerte en todos los adolescentes en el 2011, nada más que hace dos años 3.000 adolescentes se murieron fallecieron acá en Estados Unidos a consecuencia de lesiones por choques es algo increíble es lo más peligroso en la vida de un adolescente más que cáncer o droga o cosas así y sabemos que es algo que se puede arreglar con práctica y con asistencia y todo eso entonces por eso tenemos una encuesta otra vez para saber qué es lo que están haciendo los adolescentes cuando conduzcan y qué es que los padres piensan que están haciendo sí, claro, porque no es lo mismo exactamente, porque por mucho que a veces yo no tengo hijos pero bueno, a veces uno ve que a veces los padres son el que le dan el peor ejemplo ¿no? cuando están al volante porque sobre todo sí, es verdad entonces lo que todos nosotros lo que hemos averiguado que también en otras encuestas que los padres es lo más importante es el príncipe de dar un ejemplo positivo para los adolescentes y esto es más que en conducir pero más importante es cuando estamos conduciendo ¿verdad? entonces si estás en el auto no debes de tener el celular no comiendo poniendo su maquillaje como madre o papá debemos de tener las dos manos en el volante y mostrar que eso es lo más importante y cómo manejar y darle práctica y hablar comunicar con nuestros jóvenes ¿no? porque así ellos se dan cuenta o mi padre mi mamá y eso es lo que yo tengo que hacer claro en este caso en particular estamos hablando de un tipo de licencia que se llama en inglés Graduated Driver Licensing o GDL y esto varía de estado a estado en la edad en que pueden los adolescentes adquirir esta licencia y sobre las restricciones que van avanzando ¿no? ¿nos puedes explicar un poco de esto? sí, exacto y es algo bien importante porque yo creo que mucha gente no sabe lo que es GDL o licencia de conductor cada estado tiene yo creo que hay tres estados que no lo tienen te digo la verdad pero cada estado tiene su regla y de verdad lo que es es una fase pocas herramientas que reducen la manera eficaz del riesgo de choques para los adolescentes y le da fases como que en los primeros seis meses no debes de conducir con pasajeros no puedes conducir más que seis horas a la noche y por ejemplo como en Florida tienes que tener quince años y seis meses mínimo para empezar el proyecto de recibir su licencia y en otros estados como California o a ver vamos a ver otro estado New Jersey y Nueva York tienes que tener dieciséis años pero hay otros que empiezan a los catorce y otros a los catorce entonces lo que estamos enfocando ahorita en esta campaña es primero como padre sepa que es la ley en su estado porque cambia por estado y segundo como usted puede asistir dar buen ejemplo y saber las reglas porque también si no pasan si los adolescentes conduciendo no hacen las reglas y un policía lo para entonces también hay multas que también pueden tener y sabemos que eso no es lo que queremos ¿verdad? Obviamente Amelia pero también en el caso los adolescentes cuando sacan esta licencia vigilada o con restricciones los padres todavía son responsables por las acciones de los adolescentes ya que supuestamente deben ir acompañándolos por lo menos en las primeras etapas si exacto pero depende en el estado la multa de una de policía sería para el conductor no para el padre pero claro si tienes 15 años y te dan una multa porque si quien la va a pagar y a quien la va a pagar ¿verdad? es el padre entonces es bien importante saber cuáles son esas reglas porque muchas de las reglas tienen que ver con números de pasajeros y también manejando de noche y clima que está mal ¿no? entonces es algo bien importante para que cuando su joven dice mami ya tengo mi permiso quiero empezar a manejar ok pero dice que tienes que nada más manejar estas cuantas horas conmigo estas cuantas horas solo sin pasajeros y de noche nada más estas horas entonces así puedes comunicar y hablar y hacer reglas no es de control pero más de asistir y darle reglas como se dice boundary boundary ellos saben exactamente que se debe hacer hablando del boundary ahora hay tecnologías en algunos automóviles que permiten a los padres establecer ese límite digamos de geográfico de donde pueden manejar los chicos y también el límite de velocidad e incluso la compañía Ford por ejemplo tiene un sistema que les permite controlar incluso el nivel de volumen en el sistema de audio eso es algo que se recomienda y que por ejemplo si alguien tiene ese tipo de tecnología en el auto le puede ser beneficioso a la hora de comprar una póliza de seguro para los autos y los adolescentes claro que todos los seguros son diferentes de auto entonces depende en su su compañía de seguro pero como State Farm tenemos descuentos para muchas cosas cosas así también hay descuentos si todos los autos están juntos pero también tenemos descuentos para adolescentes si tienen buenas letras en la escuela también tenemos un programa que se llama Steer Clear que es un programa que le da como una lección una instrucción a los estudiantes con sus padres cuando están con su agente y eso también le dan descuento entonces de verdad les sugiero a mucha de la comunidad hable con su agente de seguros y pregúntale que puedo hacer para que esté mi adolescente seguro en la carretera eso es lo más importante que el padre sepa ¿verdad? porque mira si puedo te voy a decir hicimos una encuesta de padres con conductores adolescentes y también con los adolescentes si aquí estoy viendo los resultados y son alarmantes la verdad hay mucha diferencia de opinión si exacto como primero una de las preguntas fue que que frecuencia que los adolescentes obedezcan las descripciones claves de la ley DDL entonces por ejemplo una de las leyes es registrón sobre los los pasajeros los padres dicen oh mira adolescente 70% de los padres dijeron ellos obedecen esa ley pero cuando le preguntamos a los adolescentes 43% dijeron si yo 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 hago esa ley yo obedezco esa ley entonces de verdad hay como un una diferencia muy grande claro veo también en la conducción nocturna 69% de los padres cree que su hijo adolescente o hija adolescente cumple con la restricción mientras que solamente 48% de los adolescentes admite que casi siempre cumple con la ley con lo cual también hay mucha diferencia en ese sentido ¿no? es verdad ya Amelia se nos está tenemos como un minuto más ¿dónde se puede encontrar más información sobre esta campaña sobre esta información tan importante para los adolescentes al volante? mira tenemos muchas herramientas en línea pero las dos más importantes es teamdriving.statefarm.com es una página solamente sobre el conducir de adolescentes hay programas hay apps hay recursos hay páginas que se pueden download para los padres para los adolescentes también tenemos una campaña para celebrar y ayudar que los adolescentes se celebran el primer año pero también lo hagan con seguridad esa página es www.celebratemydrive.com y de verdad cualquier página de esas los puede llevar a los recursos que tenemos en línea ok bueno Amalia Falk de State Farm muchas gracias y el mejor recurso como dijimos al principio dar el buen ejemplo cuando estamos manejando con los adolescentes ¿no? si mucha verdad es que como padre sos la persona más clave en la vida de ciudad adolescente muchas gracias Amelia y estamos hablando muy pronto gracias a ti Javier gracias hasta luego bye esta fue la entrevista con Amelia de Amelia Falk de State Farm y cuando regresemos vamos a tratar de responder una pregunta que yo no creo que tiene ninguna respuesta fácil ¿qué es lo que busca una mujer en un auto? vamos a entrevistar a una periodista que estuvo recientemente en un evento donde manejaron solamente mujeres todos los modelos nuevos del 2014 ya regresamos esto es Auto 060 yo soy Javier Mota